Santo Evangelio, sábado 20 de julio de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 12, versículos del 14 al 21 Pero los fariseos salieron y tomaron en consejo la resolución de acabar con él. Jesús se enteró y se alejó de allí. Los siguieron muchos y los curó a todos, encargándole severamente que no lo publicasen, para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Este es mi siervo, mi elegido, mi amado, la alegría de mi alma. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie la justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas. No romperá la caña cascada y no apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. En él pondrán las gentes su esperanza. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!